y mirando cómo... Así que construimos con los estudiantes para restaurar un camino rural con solidaridad. Con datos técnicos y científicos. Aquí una imagen de un informe alternativo que nos ayudaron a construir unas ONGs de Inglaterra. Y al otro lado, un poco narrando que esta experiencia de pasar por varias universidades, articular académicos, buscar tesistas, investigadores, también ayuda a fortalecer los ejercicios de defensa territorial de las comunidades. La última acción que queremos mostrar es este ejemplo de cómo el científico y el técnico es muy importante para nosotros. Este es un report de un informe alternativo de la Mining Project que desarrollamos en colaboración con los ingleses de los ingleses que se pueden ver en el NETWORK. Estos tipos de actividades son muy importantes para defender la comunidad local y este tipo de apoyo académico académico y académico. Y el principal énfasis que hacemos un poco en esta defensa territorial está en la movilización social alegre, artística, creativa que los muchachos han venido implementando. El año pasado se movilizaron cerca de 68 mil personas no solamente en Ibagué sino en otros municipios cercanos que también tienen problemáticas con el tema de la minería. de la minería. Gracias. 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 As a conclusion I would like to say that we are trying to build a new model of development based on giving voice to the communities on democracy on constitutional rights because what we normally see is that this kind of project doesn't take into account the rights of the local community or the capacity to decide. Y lo otro es los aprendizajes que hemos logrado decantar en este ejercicio. Juntar comunidades en medio de acciones criminales de estigmatizaciones de señalamientos no es fácil. Por eso estamos tratando de construir un movimiento de carácter horizontal que sea capaz de ser en relación con los otros y que fundamentalmente entiendan que estos procesos no tienen precios que la conciencia y los derechos de la comunidad no se venden y que es necesario mirar cómo superamos los problemas de la gente de otras o mediante otras lógicas a través del crecimiento ético intelectual y espiritual de las comunidades. de las comunidades de las comunidades de la comunidad de la comunidad de las comunidades que la fuerza no se venden en el crecimiento no se venden y que la gente no se venden con la corrupción que vamos a descargar por la corrupción basarlo en la forma en la forma de la forma y basarlo en la otra lógica, en la ética y espiritual. Para transformarla en beneficio de la gente. Por eso decimos, la pelea es peleando y cualquier acción es mejor que ninguna. Porque muchas veces nos quedamos solamente reflexionando. Muchas gracias. La última pregunta que quiero explicar es que, muy frecuentemente, nosotros, las personas que vienen de la universidad académica, somos activistas, pero no estamos participando en el movimiento. Me gustaría decir que tenemos que transformar la realidad en el beneficio de la gente y de las comunidades locales. Me gustaría decir que la pelea es peleando, la pelea es hecho por la pelea. Gracias. Gracias, Profesora de García. There is one question. I really did not prefer a lot of time for questions, but if there was one, I can. Yeah, I think it was your question. You were talking about economic perspectives. Oh, I understand. You were talking about economic perspective, and I was wondering in what kind of way is it stimulated now, or is it already done, and what did you learn about it? So, like, articulature or other problems? Alternatives. Yeah. You were talking about... I wanted to know how to do it. I wanted to know how to do it.